Cosas bonitas Así que yo por mí Que colores canto solo Voy a recortar Todas las cosas bonitas Voy a recortar Todas las cosas bonitas Así De mirar el mar Desde lejos del invierno En tu nariz cumplir Un cuello conforme Voy a recortar Solo las cosas bonitas Voy a recortar Voy a recortar Solo las cosas bonitas 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 Voy a recortar Y lo cual los no ob RAM Solo las cosas bonitas Y lo van a recortar Lo van a recortar Y lo van a recortar